Buenas tardes a todos. Hola a toda la audiencia. Arrancamos esta primera misión del canal de YouTube del Geoportal en un evento como Reactiva Madrid, en el que vuestras ideas son las protagonistas. Mi nombre es Carlos López y trabajo en el Ayuntamiento de Madrid en la Subdirección de Innovación e Información Urbana del Área de Desarrollo Urbano. Las circunstancias que vivimos son muy especiales. Es cierto que en un día así, en el que se estrena el canal, me gustaría estar arropado físicamente por todos y todas las que ahora mismo están participando en esta emisión. Desde aquí les doy las gracias por las manos que me están echando, que hacen que aunque ahora mismo vea una de las paredes de mi casa, me sienta acompañado. También quiero darle gracias a los míos, que están recubridos en una habitación y con la consigna de no gastar mucho ancho de banda para que todo salga lo mejor posible. Esta presentación va a durar unos 20 minutos. En ella quiero contaros qué es el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid y especialmente cuáles son los datos que creemos pueden ser más útiles para las ideas y los proyectos que vais a presentar en Reactive Madrid, que se ha centrado en tres aspectos claves como son sociedad, economía y movilidad. Quiero deciros que, no sé si lo habréis visto ya, que dentro del canal está activo el chat. Durante la misión va a estar abierto el chat y en él podéis plantear los comentarios y las preguntas que vayan surgiendo. Mis compañeras Elena Martín y Marco Miguel van a estar atentos y dando respuesta a vuestras inquietudes. También me comentarán al final de la presentación si hay alguna cuestión que consideren que yo deba comentaros. Hechos estos preliminares, entramos en materia. El Geoportal es un proyecto joven que justamente dentro de un mes cumple un año de su puesta en funcionamiento. Aunque las infraestructuras de datos espaciales, los Geoportales, son proyectos con fuerte componente tecnológico, nuestra visión como productores y distribuidores de información geográfica ha sido la de contar con una herramienta que permitiese poner a disposición de todo el mundo de forma telemática tanto los fondos que tradicionalmente se distribuían en papel, como la información, toda la producción de cartografía digital, ortoimágenes, imágenes de satélite, callejero, como también poner a disposición de todo el mundo los nuevos datos que se están produciendo con nuevos sensores como son la foto oblicua, nubes de puntos o móvil mapping. Además de toda esa cantidad de información, de la cual os voy a contar algunos de los rasgos fundamentales, quería, como en estos eventos puede estar viéndonos gente que no es del ámbito de la información geográfica, quiero comentar que el Geoportal de Madrid es una infraestructura de datos espaciales que en líneas generales se puede considerar como un estándar tecnológico que básicamente cuenta con tres componentes fundamentales, como son un catálogo de metadatos en el cual se almacena la información, las fichas, el detalle de cada uno de los datos que están subidos, un conjunto de datos que se distribuyen a través de servicios de mapas y siguiendo unos estándares que en materia de información geográfica son estándares OGC y también cuentan con un visor de mapas. Esas son las tres piezas fundamentales que tiene una infraestructura de datos espaciales. El visor de mapas tiene que ser posible verlo a través de un navegador web. En el caso del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid cuenta adicionalmente con la posibilidad de descargar datos como si se tratase de un portal de datos abiertos, con la diferencia de que todos los datos que se pueden descargar del Geoportal tienen componente geográfica y cuenta también con un visor de 3D para poder ver cartografía a imágenes en tres dimensiones. Su utilización es muy sencilla. El portal está diseñado siguiendo un esquema de uso que sigue tres pasos fundamentales. Una secuencia que se basa en la búsqueda, en buscar información a través de diferentes herramientas que ahora os enseñaré, un análisis de los resultados que nos devuelve esa búsqueda para ver si es lo que estamos buscando y ahí lo que interviene son los metadatos, las fichas, las características que se han anexado a los datos. Y por último, una visualización de esa información para verificar, para comprobar si es eso lo que estamos buscando. Esas tres operaciones que os comento son las que se hacen desde el Geoportal. En la url geoportal.madrid.es tenemos una página principal en la que, en primer lugar, tenemos una barra de búsqueda en la que podemos buscar por texto libre la información que queremos. Y luego hay una serie de ventanas de información que nos permiten acceder a la información más buscada, a un conjunto de contenidos destacados, a una búsqueda por categorías y un acceso a visores y aplicaciones relacionados con el Geoportal. Una vez que entramos por un ítem de búsqueda, sea por la ventana de búsqueda, por los destacados o por los más vistos, lo que accedemos es a una ficha de la información. En esa ficha podemos ver los datos fundamentales de ese conjunto, una previsualización de su información y un conjunto de enlaces con los que vamos a poder o bien descargarnos los datos, descargarnos información auxiliar o acceder a sus servicios de mapas. Una vez explorada la información, vista que es lo que nos interesa, tenemos la opción de acceder a un visor desde el que es posible realizar una navegación sobre los datos, como si de un sistema de información geográfica web se tratase. Junto con la exploración a través de Zoom, de Mover, tenemos un conjunto de herramientas que no voy a entrar en detalle, pero bueno, que son de muy fácil manejo. En alguno de los conjuntos de datos que podemos ver ahora, podemos verlo con más detalle. Lo más importante que para un evento de estas características, lo más importante que os quiero transmitir son los datos con los que contamos en el geoportal. Podemos acceder a una información muy variada que especialmente se centra en la información cartográfica con la que cuenta el Ayuntamiento de Madrid. Para este evento en particular y teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que estamos, se han desarrollado un conjunto de servicios de mapas relacionadas con el COVID. Estos servicios de mapa están a disposición desde el pasado viernes. Y si en la barra de búsqueda pulsamos, incluimos la palabra COVID, vemos a ese conjunto de datos y podemos acceder a ellos. En este caso, lo que se ha extraído son la información del portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid y se ha procesado esa información para seleccionar solo el ámbito que afecta a Madrid y se han creado los servicios de mapa representando todas las variables, tanto para distritos como para zonas bórsicas sanitarias. Esta información se actualiza diariamente con los datos que facilita la Comunidad de Madrid. Creemos que para un evento como este puede ser de interés. Junto con la información del COVID, también lo fundamental que tiene el geoportal, como os decía, es toda la información de referencia, toda la información base del Ayuntamiento de Madrid, y toda la cartografía, especialmente para aplicaciones que puedan servir para reactivar Madrid. Consideramos que los fondos cartográficos que tiene el geoportal pueden ser de mucha utilidad para diseñar aplicaciones. Contamos con una, y en esto quiero destacar, la cartografía 2D que tenemos actualizada, que puede servir de fondo de mapas para cualquier aplicación y que adicionalmente se tiene información que se está actualizando con los proyectos de obra, por lo cual nos podemos olvidar de estar descargando nuevas versiones y nuevas ediciones. Además de los fondos cartográficos, también tenemos, contamos con toda la serie de ortofotografías que incluye imágenes de satélite, que incluye imágenes de vuelo aéreo, imágenes de satélite, desde el año 1999 hasta el 2019. Junto con las imágenes de vuelos, también tenemos imágenes de satélite. Quería enseñaros las ortofotos. Ortofotos, veis, 2010, 2013, está toda la serie, incluidos imágenes de mucho detalle. Y tenemos también las imágenes de satélite que se actualizan semestralmente. También contamos con modelos digitales del terreno, que pueden servir también como base para estudios en los que tengan importancia las diferencias de altura, la altimetría, o incluso para hacer mapas de sombras o perfiles y cortes. Junto con esta serie de conjuntos de mapas generales que pueden servir de fondo para la cartografía, para cualquier aplicación, también contamos con datos de callejero. La información de callejero, si buscamos callejero, existen una serie de conjuntos de servicios, unos servicios con conjuntos de datos que nos van a poder permitir representar la numeración, los viales, la rotulación. De estos servicios de mapas tendremos una sesión específica el jueves en las que entraremos más detalle porque consideramos que para poder georreferenciar y visualizar la información de otros conjuntos de datos municipales puede ser muy importante. Otra serie de información de referencia que os puede ser de utilidad son los datos administrativos. En el geoportal podéis descargar y podéis acceder a los servicios de distritos, barrios, y divisiones administrativas. Al estar incluidas también en la cartografía, en este caso es lo que está apareciendo, pero podéis contar con esa información también. Barrios municipales de Madrid, por ejemplo, que vemos en este conjunto. En este caso la información la tenéis para descarga, además de previsualizarla, también la podéis descargar en formato SAVE. Junto con los datos administrativos también contamos, fruto de las imágenes de satélite que se adquieren semestralmente, se generan unos mapas de cambios que nos permiten conocer cómo se mueve, cuál es el movimiento que hay en la ciudad, cómo se transforma. Estos conjuntos de datos también creemos que son muy importantes para aplicaciones. Tenemos una serie que va desde el 2009 hasta nuestros días con cambios anuales y semestrales de toda la ciudad de Madrid. Junto con los mapas de cambios urbanos tenemos información sobre planeamiento urbanístico. en la cual vais a poder acceder al catálogo de edificios protegidos, elementos singulares, los expedientes que se están tramitando, información pública, la línea límite de edificación o las modificaciones y desarrollos del plan general. Igualmente, esta información la podéis acceder a ella como servicio de mapas y a añadirlo o integrarlo en vuestras aplicaciones o descargarla para tratar su información. Si entramos en un conjunto, en uno de estos conjuntos de datos, podemos ver que podemos acceder tanto a su servicio que nos permitiría ver la información y que estaría en este enlace o acceder a a sus descargas a través de este botón pinchando en el formato que se quiere y dándole a descargar. Además de los temas de planeamiento, también se han incorporado otros datos de otras áreas como es en la parte de medio ambiente datos sobre ruido, control acústico, tenemos el mapa del ruido, mapa estratégico del ruido que también puede dar una información muy relevante para poder hacer estudios y análisis de toda la ciudad. Y también en materia ambiental contamos con índices de vegetación que también nos dan nos facilitan imágenes raster desde las que podemos calcular el índice de vegetación de cada una de las zonas por diferentes años. A grandes rasgos estos son los principales conjuntos de datos que podéis encontrar pero aún así lo que me interesa que tengáis también en cuenta que el geoportal es un proyecto vivo que como os decía no lleva mucho tiempo de funcionamiento aunque ya tenga más de 170 conjuntos de datos se está actualizando a diario y puede contar con información que se que tanto los conjuntos de datos que se actualizan aumentan sus formatos incrementan su información como nuevos conjuntos de datos que se incorporan junto que estamos con la intención de aumentar y propagar este modelo de publicación en otras áreas municipales con los que actualmente estamos preparando más información también quería deciros que hay datos que por su volumen no están disponibles para descarga mucha de la información raster o bien está disponible para descarga como hojas no como un continuo debido a su volumen y aún así hay información que no se puede descargar no obstante teniendo en cuenta las características de los proyectos en los que vais a participar pues cualquier necesidad que tuvierais en este sentido pues os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros para que viéramos la forma de habilitar dicha descarga o como poderos hacer llegar esa información también quería comentaros que la mejor manera de estar al día de las novedades que hay en el geoportal es a través de Twitter tenemos una cuenta de Twitter arroba geoportal Madrid en la que publicamos diariamente nuestras novedades y os damos información sobre los contenidos que vamos actualizando no sé si creo que está habiendo algo de movimiento en el chat voy a echar un vistazo para ver si tenéis alguna alguna consulta o alguna cuestión que queréis que que resolvamos ahora en directo con nosotros nos vemos con nosotros Gracias. Os estoy leyendo ahora sobre la marcha. Veo un comentario de los más recientes que está hablando de si existe alguna API para obtener los datos en tiempo real. La información, la mayoría de los contenidos que hay en el geoportal de los conjuntos de datos tienen por detrás. La mayoría de los contenidos tienen servicios de mapas. Los servicios de mapas, dependiendo de cómo sean, nos permiten acceder a la información en tiempo real y descargar, en el caso de que sean servicios de descarga, descargarla o en el que sea de visualización, acceder a los datos que hay en ese momento en los servidores. Luego hay de otros conjuntos de datos, como Callejer, aunque eso prefería contarlos el jueves, en los que además adicionalmente cuentan con un API de información en el que alfanuméricamente se puede acceder a información de actualización de ese conjunto, acceder a los datos que se están actualizando en la última semana, en el último mes, por ventanas temporales. Pero ese quería entrar más en profundidad el jueves. Sigo leyendo. Bueno, os animo de todas maneras. Como os decía, el geoportal es una herramienta muy sencilla. Está pensada para todo tipo de usuario. Con lo cual, lo mejor es introducirse en ella, explorarla y buscar y encontrar los datos y los formatos que más nos puedan interesar. Tanto por Twitter como por correo electrónico, por los diferentes canales nos podéis contactar. También, aunque no lo hemos comentado al principio, pero junto con la información en la parte final, en la parte del pie, tenemos de la página toda la documentación y una serie de artículos, videotutoriales, en el que podéis profundizar y acceder a más información sobre qué hay en el geoportal y cómo consultarlo. Para aquellos desarrolladores que quieran acceder al catálogo de metadatos de una forma directa por programación, el acceso del catálogo de metadatos se puede acceder a través de CSV, CSV doble, con lo cual está publicado y podéis acceder a su catálogo y ver las actualizaciones diariamente. También comentaros, aunque creo que tenéis una sesión mañana de datos abiertos, que tanto datos abiertos como el geoportal son proyectos que se encuentran hermanados, en los que hay una sincronización de su información y, aunque ofrecen conjuntos de datos diferentes, digamos que hay una coordinación entre las dos entidades para intentar que la información sea la más homogénea posible y facilitar en distintos formatos y las distintas vistas de los datos que tiene la ciudad. Miro a ver si hay alguna pregunta más. Alguien nos pregunta que con cuánta gente estamos manteniendo los datos. Bueno, la verdad es que una de las claves de un proyecto de estas características, y aunque nosotros llevamos poco tiempo, desde el primer momento hemos pensado que tenía que ser así, es que tienen que ser proyectos en red, tienen que ser proyectos colaborativos en los que no solo haya un grupo de gente que centralice la información, sino que en un ayuntamiento como Madrid, en el que hay un montón de áreas, veintitantos mil empleados, un montón de actividades, tiene que ser una labor en red. En ese sentido, aunque haya un núcleo de productores, que somos los que estamos en la subdirección de innovación, cargando el grueso de la información cartográfica, la intención es que ese esquema de trabajo de publicación se distribuya por el ayuntamiento y cada área temática cuente con su grupo de publicadores y se haga responsable de su información. Con lo cual, bueno, pues el número de gente se multiplica, aunque no se dedique es profesamente a eso. Sobre la licencia, veo que ya os están comentando, bueno, los datos, manejamos el mismo tipo de licenciamiento, que tiene datos abiertos, que da unas amplias posibilidades de uso y reutilización con la limitación de indicar el origen y de respetar, digamos, la esencia del conjunto de datos que se está ofreciendo. No sé si os he comentado al principio, este vídeo se va a quedar publicado en el canal de Geoportal, con lo cual, bueno, pues todas las... vais a poder volver a ver la información y los comentarios y en el chat se van a quedar las preguntas que vayáis formulando. Pues, en vista de que se ha pasado el tiempo y que no hay más preguntas, os agradezco mucho la participación, espero que os haya sido de utilidad y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Os espero el jueves. Un saludo.